La certificación original de Framingham, que es el creador de todo esto, el creador de la teoría del endotelio vascular, del endotelio vascular, el órgano más grande de la anatomía humana. Entonces, él estableció una puntuación para hombres y para mujeres. Entonces, este es el valor de mi íntima media. Y dada la estadística de Framingham, para mi edad, mis factores de riesgo y el valor de mi íntima media, esto me dio una calificación de Framingham que en mi caso está entre 10 y 15. En mi caso está entre 10 y 15. De acuerdo a esto, mis colesteroles me deben de estar en este rango, el low density lipoproteína, proteína de baja densidad y colesterol. Aquí no están los triglicéridos. Entonces, este sería el rango de un examen mío de colesterol adecuado para esta calificación de Framingham. Si mis valores están por encima de este porcentaje, estoy mal. Es decir, este es el rango en donde yo me debo de mover, dado esta situación que es anatómica. Yo no puedo variar esto. Lo ideal después de este estudio es correlacional con un análisis de colesterol. Claro, por supuesto. Entonces, ahora, en esta versión no aparece aquí la edad vascular. En el HS70A, versión 2, pero sí está la edad vascular aquí. Lo que es una interpretación clarísima para cualquiera. Esto no es claro solo para los que saben epidemiología y medicina interna, cardiología y endocrinología, porque esto el paciente no lo logra ver inmediato. Pero si aparece aquí, edad vascular, eso es inmediato. Porque, ¿cómo edad vascular 70 si yo tengo 40? Lo que quiere decir que sus arterias se envejecieron más de lo que usted ha vivido. Lo que quiere decir que su hábito de vida no está bien enfocado. Porque si usted tiene 40 años y sus arterias tienen 70, se han maltratado sus arterias. Y usted vive de acuerdo a sus arterias. Por eso, vamos a que quede grabado lo que el profesor en su momento nos enseñó al grupo hace muchos años atrás en La Habana. Profesor emérito de cirugía y medicina, Jorge Macú Martínez. El ser humano tiene la edad de sus arterias. Yo pondría esto, si yo me dedico a hacer esta ecografía, yo pondría esto así a grande en el consultorio. El ser humano tiene la edad de sus arterias. Y voy a hacer un examen donde le vamos a mostrar a mis pacientes la edad de sus arterias. Pero también Samsung tendría que poner ese detalle en esta versión del complejo íntimo medio, que no lo ha puesto. Pero en el 70 sí está. Entonces, bueno. Pero a falta de pan casado. Aquí tenemos el factor de riesgo, que es de Framingham, según el criterio. Es este punto. Vamos ahora a... No, estamos en un punto este. Vamos al factor de riesgo. Este, Framingham, es este punto. Ahora vamos al factor de riesgo. De acuerdo. Aquí es en cierta medida claro. Vamos a mi edad. ¿Dónde está mi rango de mi edad? Aquí. Aquí estoy yo. 60, 69. Hasta aquí sería permisible para mi edad lo normal. Y mira dónde estoy. Está elevado. Está elevado. Entonces, debía estar esta línea blanca atravesando estos cuadros. Pero está arriba. Aquí es una forma clara que también... Pero los pacientes se atormentan con toda esta cantidad de cuadritos. Pero bueno, aquí está un poquito más claro. Y este es similar, pero con otro criterio. Este es el criterio de Tubut y colaboradores. Está Framingham, que ya lo vimos. Este criterio que es Tubut y este... No sé si lo diga. Bueno, puede que no lo diga aquí. Aquí es muy parecido. En mi caso, estamos aquí de este lado, hombres y mujeres. Y en mi caso, estoy en un cuadro mucho más arriba que este, que es hasta 50 años. Pero mira mi valor, ¿dónde está? Muy alto. Está arriba. Entonces, ¿dónde es más fácil interpretar esto? Vamos a decir salir... Repite esto mismo. Ahí ya muestras el tuyo. Pero estamos en lo mismo. No cambió nada porque este fue mi valor. Miren, 0.9. Ahora vamos a salir. ¿Y dónde está el valor de esta versión del complejo Íntima Media de Samsung? Aquí. Porque esto sí es visual. Apreciativo. Y visual, inmediato. Ningún riesgo, máximo riesgo. Mediano riesgo. ¿Qué color es el que dibujó? Mediano riesgo. Esto lo entiende cualquiera. Y el asunto es hacerle ver al paciente su propio estado. No es que el médico dice, yo no estoy claro, yo no sé. El médico es el que dice, yo lo vi. Yo lo vi. Y el aparato lo marcó. Es diferente la objetividad. Y está clarísimo ahí la lectura. Mediano riesgo. Mediano riesgo. Mediano riesgo.